En la sala del sol y tú te vas corriendo Sé que pensará que eso me estás doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro Te agrademos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta solo siente el impacto El boom boom que te quema Este papo de sirena tranquila que no creo en contrato Y tú menos Siempre que se va regresa a mí Y feliz a los cuatro No importa el que dirá, nos gusta así Te agradamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y feliz a los cuatro No importa el que dirá, somos del Paraguay Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro Te agradamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y si conmigo te quedas Y con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz a los cuatro Te agradezco el cuarto Y con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz a los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato también Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y si piense que Siempre que se va regresa a mí No me importa Querirános más así Y siempre que se va regresa a mí No me importa El que dirán Somos tal para cual Gracias por unirte Saludándote desde Monterrey En este bello ser Le doy un grado soleado Gracias 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 Gracias.